La Universidad Autónoma de Nuevo León se declaró lista para iniciar el 20 de abril sus clases en línea, pero los estudiantes lo dudan. Alumnos denunciaron que las plataformas que tendrán que utilizar, como Nexus o Siace, han sido ineficientes y se saturan con frecuencia. Además, tienen problemas con la validación de sus contraseñas y correos electrónicos de la institución, y no hay claridad sobre cómo impartirán clases prácticas a distancia. Por ello, señalaron muchos, es difícil creer que las clases puedan estar listas dentro de pocos días. Sobre las herramientas que usan en línea la uni, todo mundo sabe que son arcaicas, que son muy difíciles, que hay bastantes problemas de comunicación con los maestros. Cualquier estudiante te lo puede decir que alguna vez batalló con Nexus. Por más que siempre está el mantenimiento, no sé, nunca ha sido realmente útil o agradable a los usuarios, que son los alumnos y también a los maestros. Es muy complejo. También dijeron que no les han dado respuestas, ni un plan de cómo van a funcionar las plataformas. Esta plataforma usualmente suele ser muy inestable. Lo vemos cuando hay más afluencia de alumnos, cuando son trabajos finales, exámenes, integradoras, etc. ¿Cómo van a solucionar aquellas veces en que la plataforma se caiga por la gran afluencia? Por ello, estudiantes crearon una petición en Change.org, donde piden que se aplace o hasta se suspenda el semestre en curso. Los maestros no están capacitados, los alumnos no están capacitados y no estamos preparados para una modalidad en línea sobre un semestre. Yo en lo personal a mí no me gusta llevar las materias en línea por lo mismo. Mi propuesta hacia el Honorable Consejo Universitario y hacia los directivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León es más que nada que aplacen el semestre. Más que las otras dos soluciones que puse en la propuesta, porque son tres soluciones las que estoy proponiendo, la que en mi opinión sería la más factible, sería que pospusieran el semestre o retardaran el semestre, en el sentido de que esperen a que las autoridades levanten la cuarentena, aunque nos tengan que quitar vacaciones. Los estudiantes dijeron esperar soluciones para antes de que vuelvan a las aulas virtuales el próximo lunes 20 de abril. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León